No sé, no me doy cuenta La otra me parece que tenemos dos pirámides Sí, pero lo que pasa es que esta se hizo la empresa con el dedo gordo y todo Estaba a curar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, pero aquí me está ¿Los conocemos? ¿Cuándo te cortaste el dedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias.